Usted tiene aquí cuatro abogados en la causa. Y ahora me dice que esos cuatro no son lo que usted considera que debe defenderlo. Pachas, ¿es así, señor? ¿Es así? Sí, presidente. Yo agradezco la buena voluntad de muchos abogados que han querido asumir mi defensa. Lo han hecho de forma muy solidaria. En este caso, el caso específico donde he venido acreditando, porque a mí se me han abierto una serie de carpetas. Entiendo, entiendo, sí. Pero específicamente en este caso es el doctor Pachas, doctor. Ah, muy bien. En todo caso, pero él ha puesto un escrito que ya no es abogado, ¿verdad? Sí, justamente la tengo en la mano. Por eso es que me sorprende porque hasta el día de ayer también, que he sido notificado en la tarde, yo tenía el conocimiento recién ayer, de ayer para ahora, sobre esta audiencia. Entonces, este... Hace mucho tiempo. Bueno, pero en fin, más allá de todo, lo que queremos garantizar es su defensa. Último minuto. Pedro Castillo se entera en plena audiencia que Eduardo Pachas renunció a ser su abogado. Voy a llamarlo lo antes posible. El expresidente Pedro Castillo se enteró en la audiencia judicial de este viernes 26 de abril que el abogado Eduardo Pachas renunció a ejercer su defensa legal en el proceso que se le sigue por rebelión por el fallido golpe de estado del 7 de diciembre de 2022. La decisión encuentra conectado el señor Pedro Castillo desde el penal de Barbadillo, pero también debo precisar que además que mediante escrito de fecha 25 de abril del presente año, el abogado Eduardo Pachas Palacios comunicó que ha dejado de asumir la defensa técnica del señor Pedro Castillo Terrones. Sin embargo, se encuentra presente la defensa pública, en este caso la doctora Yudir Reba Santúñez. A ver, vamos a ver. En efecto, acabamos de recibir, el día de ayer entiendo, recién que hace 15 días se notificó la indicación del señor abogado Pachas, que ya no integra, ya no es abogado del señor Castillo Terrones. Hemos tenido varios abogados que han intervenido en la causa, por eso es que tenemos y no hay ningún escrito que se presente. Señor Castillo Terrones, si fuera usted tan amable, ¿quién es su abogado en esta café? Para este concreto, y dice que nuestra misión es resolver rápido, pero eso depende de que usted tenga una defensa efectiva. Entonces, ¿quién es su abogado, señor? Señor presidente, buenos días. Sí, señor presidente, primero saludar a todos los de la sala virtual. El señor Pachas ha presentado justamente el escrito que me acaban de también hacer presente. Él estaba acreditado para asumir mi defensa en este caso. Sí, claro, claro. Pero yo le pediría de favor de que, si eso me toca hacer una reprogramación toda vez de que él es el que está llevando específicamente este caso. Entonces, el doctor Pachas, voy a hacerlo llamar lo antes posible, con la finalidad, porque él es el que tiene el recurso, tiene mi carpeta. No, no, desde luego, pero tengo entendido, señor Castillo Terrones, que en la causa principal, primero se personó el señor doctor Luis Walter Medrano Girón. Y así fue considerado por auto de cinco de febrero de dos mil veinticuatro, puso su casilía. Luego, concurrentemente, usted apersonó a los doctores Arasola Chávez, Enaya Anchuta y Bustamante Coronado, que son abogados, obviamente, en conjunto. O sea, usted tiene aquí cuatro abogados en la causa. Y ahora me dice que esos cuatro no son lo que usted considera de que debe defenderlo. Pachas, ¿es así, señor? ¿Es así? Sí, presidente. Yo agradezco la buena voluntad de muchos abogados que han querido asumir mi defensa. Lo han hecho de forma muy solidaria. En este caso, el caso específico donde venía acreditando, porque a mí se me han abierto una serie de carpetas. Entiendo, entiendo, sí. Pero específicamente en este caso es el doctor Pachas, doctor. Ah, muy bien. En todo caso. Pero él ha puesto un escrito que ya no es abogado, ¿verdad? Sí, justamente la tengo en la mano. Por eso es que... Me sorprende porque hasta el día de ayer también, que he sido notificado en la tarde, yo tenía el conocimiento recién ayer, de ayer para ahora, sobre esta audiencia. Entonces, este... Hace mucho tiempo. Bueno, pero en fin, más allá de todo, lo que queremos garantizar es su defensa. Bien, vamos a suspender esta audiencia. Gracias, le agradezco la mujer. Vamos a suspender y vamos a citarla para el próximo viernes, viernes 3. Para que usted tenga tiempo, tenga tiempo de poder concordar y acreditar a la OI, en todo caso, convencer al doctor Pachas de que él tiene que hacerse cargo de su defensa. ¿Correcto? De acuerdo, don señor presidente. Entonces, inmediatamente notificaremos, ya estoy notificado, ya están notificadas las partes y luego al... Y en todo caso, si no está presente el doctor Pachas, para el día viernes, u otro abogado que usted designe, va a ingresar a su defensa el defensor público, el doctor Rebaz Santuño. ¿Correcto? Gracias, doctor. La audiencia tiene que... Señor presidente. Sí, 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 doctor. Gracias, señor presidente. Esto sí, para nosotros también es importante que el señor Castillo tome nota de nuestro número celular para evitar eventualidades y no se presente lo que hoy día estamos viendo, ¿no? Que lo deje en mi defensión. En todo caso, por interno, le podría dar mi número de teléfono al señor Castillo para que se comunique conmigo. Y preparamos con anticipación, no vamos a estar acá en una audiencia tratando de sorprender o falta de conocimiento. Se necesita mucha atención. Por favor, dígtele su número telefónico. Ya, por favor, si lo puede tomar nota. ¿Puede tomar nota, señor Castillo? ¿Puede tomar nota? ¿Puede tomar nota para... ¿Puede tomar nota? ¿Puede tomar nota? ¿Puede tomar nota? Rubí, Rebaz Santúñez, ¿ya? Sí, defensora pública. El doctor Rubí, Rebaz Santúñez es la defensora de oficio que el Ministerio de Custidos nos ha dado. Por eso, usted. Muchas gracias. Entonces, ¿está usted? ¿Está también presente para esta audiencia el doctor Zapata González? ¿Sí? Sí, doctor. Buenos días, ante todo. Buenos días. Entonces, doctor Zapata, queda usted notificado, para el próximo viernes 3 de mayo ya, a las 8 y 30, vamos a tener ya la diligencia, vamos a instalar o continuar con esta audiencia. ¿Correcto? Entendido, señor presidente. No se ha podido llevar a cabo, respetamos el derecho de defensa, así que se reprograma la audiencia para el 3 de mayo a las 8 con 30 horas. Tome nota, secretaría, para los fines consiguientes. Muy bien. Sí, señor presidente. Correcto. Queda concluido. Gracias. Buenos días. Pueden retirarse. Buenos días. Ya hemos visto cómo se enteró Pedro Castillo al inicio de la audiencia de la sala penal permanente de la Corte Suprema, se dio cuenta del escrito de Pachas donde ratifica su denuncia. Ante ello, el presidente del referido tribunal, el juez supremo César San Martín, consultó a Castillo que abogado ejercería su defensa. El exmandatario mencionó que la renuncia recién se lo habían hecho llegar y solicitó que la sesión se reprograme para llamar lo antes posible a Eduardo Pachas. Inmediatamente, el juez supremo César San Martín sacó a colación de que el expresidente ha acreditado cuatro abogados, incluido a Luis Walter Medrano Girón, quien estaría vinculado a la presunta organización criminal Los Terribles de la Impunidad. Usted tiene cuatro abogados en la causa y ahora me dice que estos cuatro no son. Y usted considera que lo debe defender el doctor Pachas. Es así, señaló el presidente de la Sala Suprema Penal Permanente. Yo agradezco la buena voluntad de muchos abogados que han querido asumir mi defensa. Lo han hecho de forma muy solidaria, pero en este caso específicamente es el doctor Pachas, reiteró Pedro Castillo. Finalmente, el juez supremo César San Martín dispuso la reprogramación de la audiencia para el viernes 3 de mayo, a fin de que Castillo acredite a un abogado o convenza a Eduardo Pachas de retomar la defensa técnica. Caso contrario, se le asignará un abogado de oficio. Pero acá la pregunta es ¿por qué renunció Eduardo Pachas? El abogado Eduardo Pachas presentó formalmente su renuncia el 8 de febrero del presente año. El día de hoy he dejado de ser abogado defensor de Pedro Castillo Terrones. Me estoy retirando de la defensa técnica ya que los barcos para ser dirigidos no tienen dos capitanes, solo uno. Esto lo escribió en su cuenta X. ¿Y ustedes qué opinan? Que el abogado Pachas haya renunciado a la defensa de Pedro Castillo y que éste se haya enterado en plena audiencia. Los leemos en los comentarios. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.